Ya a los boludos en la Argentina del presidente para abajo hay que categorizarlos, viste, porque antes no teníamos parámetros, es como el dólar, ahora sí tenemos parámetros, hay que categorizar. El boludo que tiene un auto gris japonés, se peina el pelo, viste, recién levantado, se peina el pelo con agua y maneja un kilómetro por hora. Por la vía que hizo otro boludo, la ciclovía esta, no, pero la avenida de Belgrano, de Cabildo, viste que Cabildo tenía que pasar, una mierda, está el metrobús, hicieron un paredón, tenés que pasar, una mierda. Tenés un solo carril para manejar casi. Y el boludo que va por ese solo carril a un kilómetro por hora buscando la calle y teniendo atrás 200 autos parados tocándole bocina y al boludo no le importa, que es el boludo mañanero, viste, el boludo del trámite, que busca y dice cuál es Asturiza, Asturiza, y la mujer del boludo es la que va al lado diciendo, mira, la verdad, Jorge maneja muy bien, lo que pasa es que están todos como locos, porque el boludo no piensa que la gente labura, que no llega al trabajo, que la gente viene, por ejemplo, yo hoy en Libertadores de Anchorena, Olivos, estaba cortado, no podía pasar nadie, había que hacer todo un desvío al pedo, viste, porque construyen y construyen y la verdad que es una locura, esto es para el intendente Vicente López, que descarguen los camiones de corralón durante la mañana, después de las 10 de la mañana están descargando, te cortan la calle para bajar cemento, le chupa un huevo, cuando ese trabajo habría que hacerlo en una hora donde no hay tanto tránsito, puede ser las 6 de la mañana, 6 y media, o a la noche, como hacen los países desarrollados en Estados Unidos, hacen todo después del horario de trabajo, cuando todos vuelven a las 8, allá se vuelve a las 6, pero a las 8 te ponen los conos y empiezan a trabajar, acá te ponen a las 10 cuando vas al laburo para que veas que están haciendo, de los políticos para que veas que están haciendo, entonces te cortan todo el libertador para llevar cemento urbano, entonces me meto por Anchorena, voy costeando la vía, salgo a Maipú, paso General Paz, cuando agarro Cabildo, la mierda, los boludos, viste, había una procesión de pelotudos. Qué decisión agarro Cabildo. Qué decisión, sí. Vale, ahora, ¿a quién se le ocurre hacer el Metrobús, dejar una franja para que pase un auto nada más? Los colectivos que no le alcanza con el Metrobús, sino que tienen que agarrar la franja esa también, o sea, van por los dos lados. Después tenés una cosa para la bicicenda, donde los pelotudos, los biciludos, no van por la bicicenda, van por la calle, porque por la bicicenda hay una curvita que da la alcantarilla, y les molesta. Van los que reparten las pizzas en moto, que son directamente kamikazes, porque se te tiran adelante del auto, encima ellos van puteando, eh, carrete, pelotudos, boludos, boludos, pelotudos, carrete, farro, y ellos putean a todo el mundo, es ese resentimiento que llevan adentro, de putear a todo el mundo, porque no es culpa mía que tengas que repartir pizza, pero rompen espejos, te pegan al auto con el casco, te lo rayan con los pedalines. Entonces, vos calculás, es una cuestión científica, en tres metros tienen que pasar un auto, un pelotudo en moto con las pizzas, un pelotudo en bicicleta, adelante tenés al boludo que recién se levantó, con la estúpida que dice que maneja bien, y dice, vos Jorge no te apures, viste, porque hay que ir despacio para llegar primero, porque son los términos de los viejos boludos. Viste, y atrás tenés un 11-12 de Mercedes sin freno, que te viene tocando bocina en la nuca, ese es el camino que hacemos los argentinos todos los días en el medio de la ubre. Y sabés qué, hay que laburar, hay que aprender a laburar, vivir de renta no se puede.